Apariencias Medir las consecuencias Fingiendo lo que no soy Apariencias Por este linda Se te cayó el papel que te envuelve el bombón Así te deseás Sos bonita y cocinada, ya te podés casar Rubia, qué linda estás La mujer debe ser una dama en la calle Una señora en la casa y una puta en la cama Los ángeles no tienen espalda, pero tienen escote Es importante saber lo que ellos quieren Con este tesoro me hago pirata Tu madre debe ser repotera Porque un bombón así no le sabe a lo que le quiere Ese vestido te disimula la pancita Dentro como gorda y dice leche Rubia, qué linda estás Ese vestido te disimula la pancita La mujer debe ser una dama en la calle La señora en la cama La mujer debe ser una dama en la calle La mujer debe ser una dama en la calle La señora en la casa y una puta en la casa La mujer debe ser casada Por este linda Basta de apariencias No estoy en paz ni con mi conciencia De noche en la cama Es la humildad la que me reclama Y ya de apariencias Me siento cansado Hoy quiero vivir la realidad Realidad del alma Que me permita dormir en calma Hacer lo que siento Y realizarme en cada momento Y son los valores Pinto al corazón Los que me hacen ver la reflexión Apariencias al hablar Apariencias al reír Apariencias no te quiero tras de mí Apariencias al reír Apariencias al reír Apariencias al reír